Hola, mi nombre es Andrea Mazariego, soy la capitana de la Selección Nacional de Guatemala. Acabamos de jugar contra la Selección Nacional de Honduras. Fue un partido, siento yo, de adaptación, ya que venimos de un clima cálido, un poco frío por la época, ya que hay bastante calor. La cancha fue cambiada, es una cancha muy pequeña, donde igual éramos cinco jugadoras más porteras, entonces se sentía como apretado. Pero al final tratamos de sacar un resultado positivo, lo logramos. Lastimosamente hubo lastimadas, pero siempre como tratando que haya fair play, ¿verdad? O sea, que se recupere y jugando lo más limpio posible. Aún con las condiciones de un campo estar apretado, ¿supieron encontrar ustedes los espacios suficientes para generar peligro y terminar con una victoria bastante cómoda? Sí, la verdad es que a pesar de, como ustedes, estar muy apretado, logramos abrir los espacios, encontrarlos, tratar de jalar marca para que así como que el otro equipo solito nos diera ese espacio y poder encontrar espacio para gol. Y otro importante funcionamiento de Guatemala hoy día en la mañana ha sido bastante bueno, que ha permitido que sin integrantes del equipo se repartan los goles, ¿no? Sí, justamente eso, también que venimos con un equipo que algunas integrantes son nuevas. Entonces, ya que teníamos como un resultado un poco cómodo, fue más fácil integrarlas para que ellas también pierdan nervios, que no sientan esa presión de que es su primer partido y así, para que también todas fuéramos oportunidad y si todas fuéramos anotar un gol, ¿verdad? Mañana les toca dos partidos a seguir en esta senda de victoria y poder tentar el domingo la gran final y el título, ¿no? Sí, mañana jugamos primero contra Panamá, después contra Costa Rica, dos equipos bastante fuertes que desde el año pasado venimos como con esa competencia, o sea, siempre amistosa, pero competencia. Entonces, vamos con todo para llegar hasta final y pues ya no sé ese trofeo, ¿verdad? Un último beso, abrazo a la gente que está en Guatemala, siguiendo. Saludos a todos en Guatemala, gracias por su apoyo, saludos a todos los que se quedaron, mis grandes amigos, pero yo sé que ustedes nos apoyan. Gracias.